Y con más amor Llego Ríos Jamás me ve, supiste entender Por qué te amé así, todo te entregué Y vuelves hoy, justo cuando empezaba a olvidarte Y a pensar en mí Ahora tú me dices que me extrañas Que no vives sin mí, que me amas Ya no llores, no me pidas que no piense Tú le mientes a este corazón que te ama Pero siente todavía en la piel Las heridas de tu partida Ya no llores Si no pensaste en mí, que yo te amaba Las noches fueron largas en mi cama Abrazado a mi almohada Te lloraba, te extrañaba Yo soy de los ríos Y ahora tú me dices que me extrañas Que no vives sin mí, que me amas Ya no llores, ya no llores Ya no llores, no me pidas que lo piense Tú le mientes a este corazón que te ama Pero siente todavía en la piel Las heridas de tu partida Las heridas de tu partida Ya no llores, si no pensaste en mí Y yo te amaba Las noches fueron largas en mi cama Abrazado a mi almohada Te lloraba, te extrañaba Lo mejor será dejarte ir Seguiré sin ti Seguiré sin ti ¡Gracias!